Bueno chicos, pues este fin de semana no he publicado ningún vídeo y el fin de semana que viene pues seguramente tampoco. ¿Por qué? Porque me voy de viaje y me voy de viaje a Islandia. ¡Suscríbete! 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 Me voy una semana y bueno, como sabéis, Islandia es una especie de paraíso de la fotografía. Y bueno, pues quiero aprovechar estos días que tengo de vacaciones para ir para allá y ver a ver qué tomas podemos hacer. Me voy con mi mujer y espero poder convertir el viaje en un viaje fotográfico. ¿Vale? Porque no voy solo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues presentaros ahora de las tomas que haga en los vídeos posteriores. Me voy a las 6 y 20 creo que sale el avión, pues bueno, pues a las 3 de la mañana me tengo que levantar porque tardo más o menos una hora hasta el aeropuerto, poco menos de una hora. Y a las 3, bueno, pues madrugón para salir zumbando hacia el aeropuerto y de allí, pues a de Madrid, pues a Regiabique. El viaje creo que dura 4 horas y media. No parece que esté tan lejos, pero realmente es tan lejos, 4 horas y media, son muchas horas. Bueno, seguramente no os va a oír nada porque el micro de la GoPro es una mierda. Pero bueno, os aseguro que algo vais a ver. Estamos aquí en Curfos. Como veis, es un sitio espectacular, precioso. Y estamos aquí haciendo las tomas. Y bueno, practicando el truco de quitar el filtro y ponerlo para que el agua no nos lo moje, porque lo empapa. Parece que no, pero lo empapa. Bueno, pues ya veis, precioso, espectacular, muy bonito. El sitio, vamos, merece la pena verlo. Muy chulo, muy chulo. Bueno, vamos a seguir, vamos a subir un poquito más arriba. Voy a decir desde ahí arriba a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Bueno, deciros que esta es una toma que hice en el Parque Nacional de Zingbelir. Bueno, así, Zingbelir se llama. Vale, luego os enseñaré dónde está en el mapa. Esta es la cascada de Wulfos. Son varias tomas de la misma cascada. Vale. Y por último, la última toma está hecha en Lauerbatan, que es donde pasaba la noche. Y este es el hotel donde hicimos noche. Bueno, y este fue nuestro primer día. Salimos de Keflavik, de que el aeropuerto internacional. Fuimos directamente aquí, al Parque Natural de Zingbelir. Zingbelir, vale. Aquí, bueno, pues. ¿Es atractivo? Sí, no está mal. Para dar un paseo, dar una vuelta, conocer lo que son las dos placas. Vale, que están las dos placas, con la placa europea y la placa americana, chocándolo. Y cómo se están separando, pues cada año más. Y, bueno, pues es un poco una parte geológica importante de Islandia, ¿no? Luego esta cascada, la Dorsalas Foss, es una cascada bastante pequeñita. Y luego nos fuimos a Geysir. Perdón, a Bruar Foss, ¿vale? Que esta es la primera que vimos. ¿Vale? Y luego nos fuimos a Gullfoss, ¿vale? Esta es la que os he enseñado en las fotos. Vale. De camino fuimos parando aquí, paramos en Geysir. Y es, bueno, un sitio donde hay aguas termales. Ves bajar un riachuelo por la carretera y se da agua está caliente. Y, bueno, pues no tiene mayor atractivo que ese. No tiene demasiado atractivo. Así que realmente no perdimos mucho tiempo. Tomamos una sopita para entrar en calor y punto. Y luego pasamos la noche en la Uargatán, en ese hotel tan chulo que os he enseñado. Bueno, y este fue un poco nuestro primer día. Y las primeras fotos que, bueno, pues que ya habéis visto. Bueno, comentaros un poco cuál ha sido mi experiencia general en Islandia. Ha sido muy buena, francamente buena. No excelente, como yo esperaba, pero francamente buena. El paisaje en Islandia en esta época del año, que ha sido abril, ¿vale? O sea, fuimos el 31 de marzo, volvimos el 7 de abril. Ha sido excepcional. Es absolutamente precioso. Un país con unos recursos paisajísticos y fotográficos bestiales, bestiales. La comida en la estancia es muy caro, carísimo, porque yo creo que en España ofrecemos muchísimo más, por muchísimo menos, ¿vale? Es decir, en definitiva ofrecemos mucha más calidad. Pero bueno, está bien, no está mal, no está mal. La gente, bien. Un poco más fríos que aquí de trato, pero bueno, más o menos bien. Pero bueno, tuvimos un problema con la empresa de alquiler de coches. Bueno, pues con nuestro punto de vista, pues nos engañaron. El coche tuvo un problema, se averió, yo creo que ya nos lo dieron averiado. Y tuvimos que pagar un dineral de franquicia, que bueno, pues que ahora mismo estamos discutiendo con los seguros para recuperar. Pero os garantizo que un dineral, ¿eh? ¡Gracias!